Y con la misma humildad siempre, Catriel López. Mi gran soledad, lastimándome el alma, Duele cada vez más, Muriéndome por vos, Esperando tu amor, Ya no resisto aún más. Y todo el tiempo que te estuve esperando, Y las canciones que te hice, No sé si algún día valdrán la pena, Ya no soporto seguir con esta locairía, Esperar porque una vida entera, Ya no aguanto esta condena. Que te quede claro como el agua que, Yo ya no quiero seguir así sin ti, Que te quede claro como el agua que, Si no me das tu amor me quiero morir. Y todo el tiempo que te estuve esperando, Y las canciones que te hice, Y todo el tiempo que te hice, No sé si algún día valdrán la pena, Ya no soporto seguir con esta locairía, De esperar porque una vida entera, Ya no aguanto esta condena. Que te quede claro como el agua que, Si no me das tu amor me quiero morir. Que te quede claro como el agua que, Que te quede claro como el agua que, Si no me das tu amor me quiero morir. Que te quede claro como el agua que, Si no te quede claro como el agua que, Si no me das tu amor me quiero morir. Gracias.